Hola, soy Luis Baltierra Hernández, candidato a dirigir la Unión de Periodistas Democráticos en Nuevo Laredo. Ya basta de buscar beneficios personales, es momento de recobrar la confianza, de encontrar mejores oportunidades para el gremio. Es difícil, mas no imposible. Vota por mí este sábado 10 de agosto, porque juntos lograremos grandes cambios.